Entiendo que Javier Monsalve me está esperando para un contacto. Sí, Javier, ¿cómo está? Gusto, saludarte. Igualmente, Hugo. Tanta normalidad que venir a San Pedro implica tremendo taco. Nos demoramos bastante en llegar a este lugar. Sí, ¿dónde hay taco para avisar a la gente a la salida ahí del puente, no? Mira, hay taco por Costanera hacia Chihuayante, hay taco para el ingreso del puente Yacolén hacia San Pedro, la típica avenida San Pedro. Lo cierto es que nosotros vinimos un poco más al interior de San Pedro, muy cerca de la Laguna Grande, estamos en calle Bayona, estamos viendo imágenes de la unidad operativa de control del tránsito, precisamente de San Pedro de la Paz y a la salida del puente Juan Pablo II, frente a la villa, digamos, está el taco ahí clásico para la ruta 160, antes de llegar a Boca Sur, Michaiwe, el clásico taco. Por eso digo que la condición de un avión es normal, ya no hay restricciones. No, hay mucho, mucho tránsito. Incluso volver a Concepción, ir por el puente Bicentenario y tratar de bajar Esmedalda, no, es todo un tema porque delante nos tocó varios minutos en la fila porque se nota mucha más gente transitando. Pero bueno, nosotros estamos en San Pedro de la Paz porque la mañana se hizo una búsqueda activa, pero no de casos COVID, sino que de tortugas de orejas rojas, una especie exótica. Ya hemos hablado de esto antes, que muchas veces personas las compran como mascotas. Y cuando, a medida que van creciendo, no quieren tenerlas más, las liberan en cuerpos de agua como este, también en la Laguna Grande, en San Pedro de la Paz. Lo cierto es que al ser una especie introducida, trae bastantes peligros para el ecosistema, Hugo. Sí, estamos viendo imágenes de, imagino yo, profesionales, científicos, no lo sé, o municipales, que están dentro de una especie de humedal. ¿Cuál humedal era ese? Esto es al costado de la calle Bayuna, en San Pedro de la Paz. Y este humedal, bueno, es un parque que hay alrededor. Y aquí conviven varias especies. Incluso, tú que eres medio fanático de la pesca, aquí tendrías peces seguros, porque de verdad dan unos tremendos pescados. No sé qué pescados serán, pero... Son carpas, claramente... Son carpas. De verdad no lo sé. Pero lo cierto es que se buscaban tortugas que han venido a dejar personas a este lugar, que las han adquirido como mascota, y que luego ya de no tenerlas o no quererlas, las liberan en cuerpos de agua como este y ponen en peligro el ecosistema. Hablamos con el alcalde subrogante de San Pedro de la Paz, básicamente por las sanciones que podrían tener las personas, si hay algún tipo de ordenanza o no, para aquellas que sean sorprendidas. O si se ha sorprendido a personas dejando las mascotas en estos cuerpos de agua que ponen en peligro el ecosistema. ¿Quién nos dijo? Escuchemos sus palabras. Partamos de que es muy difícil sorprender a una persona dejando a una especie. Probablemente no lo hacen de día, no lo hacen a la vista. Nunca hemos sorprendido a alguien dejando a cada especie. Es sumamente complejo. Pero si es que se llegase a sorprender a alguna persona, efectivamente se pueden iniciar acciones de denuncia, a través del juzgado policial local u otras instancias que se determinen contra estas personas. Porque como digo, estos son ecosistemas protegidos. ¿Y multas asociadas o no? Las multas no están establecidas en la ordenanza, pero sin embargo pueden generarse algún tipo de delito, como digo, al ser áreas protegidas. Por lo tanto hay regulaciones especiales que pueden ser sancionatorias. Tenemos una ley de humedales. Está el tema de las áreas protegidas y yo metería otra ley, que es la ley cholito, porque son mascotas en el fondo que la gente abandona a su suerte ahí en estos cuerpos de agua. Cuando las tortugas crecen demasiado, porque las tortugas, una las compra chiquititas, ¿no es cierto? Sí, no sé, 5 centímetros, 10 centímetros, una tortuguita, y después crecen y son tremendos animales. Y claro, ahí va la gente y se deshace de ella. Mira, tenemos, entiendo, una nota de TVU.cl, Javier, para complementar tu despacho, que hicimos en enero, que hicimos en enero del 2020, y usted puede en TVU.cl revisar esa nota. Estudia el impacto de tortugas de orejas rojas abandonadas en la Laguna Grande de San Pedro de la Paz. Ahí está la, y hay una imagen de la tortuguita, que es la tortuga de orejas rojas, que está reinando ahí en ese humedal donde se encuentra nuestro colega Javier Monsalve. Pueden ver la nota en TVU.cl para los interesados en este tema. Sí, la nota también refleja el trabajo que se hizo en una búsqueda activa de tortugas, que es en la Laguna Grande de San Pedro, donde ha sido el principal afluente, que van las personas a depositar a estas tortugas para, claro, no sacrificar en el fondo, pero dejar que vivan en el cuerpo de agua. Lo concreto es que claramente podrían convertirse en una plaga. Le preguntamos a los expertos de la UDEC si actualmente hay una plaga o no, porque incluso se realizó un censo de estas tortugas con el municipio Penquista, y la búsqueda activa, por lo menos, en la mañana no resultó. Hubo alguna a la vista, pero al momento de ingresar al agua, desaparecieron claramente. Le consultamos también por el destino de estas tortugas, si son tomadas o no. Algunos no de acuerdo, por supuesto, con la respuesta que nos van a entregar, pero hay algunos muy de acuerdo en el sentido de que, claro, se necesitan para investigar el impacto que podría generar en el ecosistema. ¿Qué nos dijo el profesional de la Universidad de Concepción? Escuchemos sus palabras. La definición de plaga, yo creo que, en términos de número, no podríamos decir que es una plaga, basta con que sea una especie introducida, y tenemos que pensar que nuestros ecosistemas naturales no han evolucionado con este predador, y al ingresar un nuevo predador a la cadena trófica, podemos ver disminuciones de otras poblaciones, inesperadas. Entonces, la idea fue, primero, contar cuántas hay. La verdad es que en la Laguna Grande de San Pedro, se han identificado alrededor de 7 a 9, ¿vale? El número no ha variado. Una de las cosas que se hizo, se hicieron recorridos perimetrales por el borde de la laguna, porque ellas, como otros reptiles, ¿no es cierto?, ponen huevos, y no se han encontrado posturas, ¿vale? Lo que indica que, si bien, es cierto, hay una población interesante, todavía no tenemos la certeza de que se están reproduciendo, lo que es una buena noticia para nuestros ecosistemas naturales. ¿Cuándo se sacan de acá, a dónde llegan? La verdad es que las vamos a sacrificar. Tenemos un permiso ético para sacrificarlas con anestesia y con baja temperatura, y la idea es, justamente, empezar a hacer un poquito, dos clases de estudio, principalmente. Primero, frotis bacteriológicos, para saber qué patógenos podrían traer. Tú sabes que todos fuimos testigos de lo que pasa con la pandemia, ¿no es cierto? Tenemos que estar conscientes que estas especies invasoras pueden traer una carga microbiana y otros patógenos no existentes acá. O sea, por un lado queremos ver eso, y por otro lado vamos a hacer contenidos estomacales. Queremos saber, en este nuevo ecosistema, de quién se están alimentando. Y por ende, ¿no es cierto?, sobre qué parte de la cadena trófica están predando, y podríamos ver efectos futuros. Sí, conozco al doctor Urbina, lo he entrevistado en un par de oportunidades, un tremendo profesional, y con respecto a sacrificar las tortugas, bueno, pero si lo que hay que hacer es una especie intrusiva, sorry, pero así es. Esto tiene que ver no con el doctor Urbina, tiene que ver con la irresponsabilidad de la gente que cría tortugas y después al verse acorralado por el tamaño de las tortugas, no sé, en departamentos, qué sé yo, va y las vota ahí generando daño incalculable. ¿Sabe dónde hay otro lugar? Que yo sé que hay tortugas porque yo personalmente las he visto en Laguna Redonda, en Laguna Redonda yo he visto tortugas, no sé si son estas de orejas rojas o no, pero las he visto, las he visto, son muy rápidas bajo el agua, y cuando comenté este tema también hace ya varios años, como que no me creyeron mucho, pero ya está este tema y hay que analizarlo. ¿Cómo le ha ido a los que están buscando? Porque siguen buscando o ya se fueron y no encontraron ninguna. Parece que se rindieron porque no hay ninguno de los tantos que hay en la mañana, incluso se sumaron bastantes concejales de la comuna de San Pedro, al parecer no encontraron ninguna, y lo mismo habría aburrido, o sea, hubiese sido posible si hubiese a lo mejor habido menos personas que intervinieran, porque claramente se asustaron, se vieron cuando llegaron al lugar, pero rápidamente desaparecieron. Otro tema que tú hablabas también tiene que ver con la ley, con endurecer las penas muchas veces sobre este tipo de delitos que de repente no consideramos que son importantes, como cuidar el ecosistema, pero también la introducción de especies exóticas. Hablábamos con el docente de la Universidad de Concepción y claro, nos mencionaba que falta una ley más rigurosa para el ingreso y la venta de mascotas que no pertenecen a nuestro país y que ponen en peligro el ecosistema. Recordamos muy bien, por ejemplo, el castor en el sur, en el extremo sur de nuestro país, que la caza de este castor está permitida, por supuesto, porque ha dañado enormemente el ecosistema en el sur de Chile. Sí, sí, pero allá son una plaga, definitivamente. Aquí, de acuerdo a lo que nos dice el profesor Urbina, de la Universidad de Concepción, de la Facultad de Ciencia Biológica, todavía no son una plaga porque identificó siete, nueve, son poquitas, pero de igual forma, si se llegasen a reproducir, las tortugas ponen como mil huevos. Con una postura estaríamos listos, es complejo, por eso se está abordando este tema. Yo creo que hay que revaluar, seguramente lo van a hacer ellos, digamos, hay que revaluar el tema de captura porque veo difícil que así manualmente puedan capturar una tortuga. Van a tener que poner trampas, no sé, alguna otra cosa, inventar algún otro sistema para capturar estos animalitos que generan tanto daño en el ecosistema de nuestros cuerpos de agua. Muchas gracias, Javier. Sí, lo cierto es que, no sé, Germán parece que tiene ganas de recorrer este lugar y ver si es que encuentra alguna tortuga. En la mañana recorrimos harto y no nos pudimos, lamentablemente, encontrar. Pero sí, como te digo, esos enormes peces que nos llamaron bastante la atención, porque, bueno, la biodiversidad en este lugar es bastante rica, porque hay ya especies de varios tipos, y claro, si se pone en peligro, lamentablemente no es tan bueno. Y peligro, gracias a nosotros las mismas personas que introducimos especies que no son de este tipo de lugar. Sí, claro, la idea era haber llevado alguna imagen de alguna tortuga para que la gente las pudiera ver, pero claro, se escondieron la pena, llegaron todas las personas. Y los peces, te confirmo, son carpas, son carpas. Estos cuerpos de agua están todos llenos de carpas, digamos. Y así, en toda la laguna y humedales de nuestra zona hay carpas, y crecen muchísimo, gigantes, así que eso deben ser. Muchas gracias, Javier. Que estén muy bien. Chau, chau.